En desarrollo móvil tenemos un poco más claro lo que tenemos que estudiar. Si quieres aprender Android, tienes que aprender el framework de Android y Kotlin. Pero si te vas al mundo web, en el que cada empresa tiene su framework y trabaja de una manera digital... Es imposible. Tú tienes una ley, tienes un límite de tiempo, tienes una serie de cosas que tienes que cumplir, pero luego está la fantasía de quién se matricula, las necesidades de las empresas que pensan egoístamente... Ahora tenemos un problema. Como he dicho antes, España es muy de titulitis. También es un nicho de negocio y muy respetable. Lo que no pueden abarcar es educación arreglada. Puede haberse buscan, puede haber entidades privadas que lo oferten. Yo he estado levantándome a las 6 de la mañana para probar librerías porque luego daba clase a las 9 o a las 8. Yo creo que algunos me odian o si pudieran me partirían las piernas. Los ciclos son duros. Los ciclos de desarrollo de software son de los más difíciles que hay. Que a veces vivimos en un mundo de unicornios y de arcoíris donde todo tiene que ser perfecto, precioso, maravilloso... Está aquí el profesor diciendo que yo me calienta aquí la cabeza en esto, que no sirve para nada porque además lo que se pide es react. Joder, yo miro este vídeo de react y es que todo sale muy fácil. Tampoco la gente lo sabe. Cree que todo es muy bonito y que tú llegas y que te van a soplar 60.000 euros desde el principio. Y dices, bueno, ostras. Que no todo el mundo es Messi o Nadal o Carlos Azcarao o Jokovic, ¿no? Me refiero que para ser también un top tienes que demostrar que eres un top. No quieren juniors las empresas. Vamos a ser sinceros. Y quieren juniors que sean superhéroes de los juniors, ¿no? Porque si al final no quieres un junior, lo que quieres es un middle pagándole a precio de junior. Bienvenido, José. Y encantado de empezar el podcast contigo. Joder, muchas gracias. Es un honor y a la vez una responsabilidad, ¿no? Vamos, el honor es mío. Sí que es verdad que es un poco complicado empezar así, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Eso sí. Estará genial. Esperemos que le guste a la gente. Eso es lo importante. Seguro que sí. Pero primero de todo, José, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy profesor de formación profesional y pues imparto los ciclos de desarrollo software. O sea, Dan y Dao. Desarrollo aplicaciones web y desarrollo aplicaciones multiplataforma aquí en Madrid. Qué bueno. ¿Y qué tendríamos que saber de tu pasado para saber cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido? Bueno, yo nací en Cazorla, un pueblo, Jaén. Una bonita sierra. Estudié en Granada. En Granada estudié Ingeniería Informática. Hice el máster de desarrollo software. Y también tengo el doctorado en desarrollo software también. Y a partir de ahí, como mis padres siempre han sido profesores, pues lo que me gustaba mucho era la docencia. Y nada, aquí estoy. Un poco lo que han mamado en casa. Sí, lo que han mamado en casa. Después de foguearme en bastantes sitios, pues encontré que mi sitio también, que disfrutaba enseñando a la gente. Así que en eso estamos. O intentándolo. ¿Llegaste alguna vez a pasar por empresa o siempre has estado enfocado en eso? Sí, he trabajado para algunas empresas y también he estado colaborando con ellas, haciendo cosas también en la parte de investigación cuando estaba haciendo la tesis. Así que sí, tengo contacto con el mundo empresarial. Y ya entrando en materia, ¿por qué crees que alguien debería estudiar formación profesional? ¿Qué ventajas le ves? Bueno, aparte de que esta es una pregunta complicada porque también he dado clase en la universidad. He dado clase en todos los niveles. Así que yo creo que la formación profesional es bastante atractiva porque en dos años puedes salir bastante bien preparado. Y aparte tienes la oportunidad de hacer práctica en empresa y sobre todo enfocarte a la parte mucho más práctica. Los que hemos hecho una carrera sabes perfectamente que hemos tenido asignaturas que eran bastante teóricas. Y a veces salía de la carrera o de alguna asignatura diciendo esto me servirá para algo o no se utiliza casi ya o es demasiado antiguo o demasiado teórico. Pero en la AFP por lo menos va un poquito más al grano porque también el tiempo es más limitado. Sí que es verdad que en la carrera aprendíamos cosas que yo no he vuelto a ver en la vida, por ejemplo. Yo no he hecho una estimación en cocomo en la vida. No. Nada más que para el examen. Desarrollar en ensamblador, cosas así que... Bueno, si trabajáramos haciendo driver lo puedo entender, pero no es... Sí que es verdad que te da quizá una vista un poco más amplia de todo lo que es desde el hardware hasta el software. También depende un poco de la carrera en la que entraras. Pero por otro lado, esa parte práctica se perdía un poco. Yo creo que a lo mejor lo que te hace es estar más preparado en la parte abstracta. Porque te da esa capacidad de entender conceptos y no tanto de entender tecnologías puras y duras como funcionan. Entonces te da la capacidad de adaptarte y pegar saltos en distintas tecnologías. Pero bueno, son distintos enfoques. Lo importante es que se salen y se puede trabajar con ambos. ¿Y crees que hoy en día todavía los títulos se tienen muy en cuenta cuando vas a buscar un trabajo? Uy, esa es una gran pregunta. España es muy de titulitis. O sea, si nos vamos a otros países, pues a lo mejor no tanto. Pero aquí sí que es verdad que también tenemos un sistema educativo que premia también el que se tengan títulos. Entonces, como es una medida de calidad, ¿no? Esa persona se ha sacado el título, por lo menos tiene que tener unos conocimientos mínimos para poder enfocar una profesión. Pero sí, aquí en España somos muy de títulos. Sí que es verdad, no sé cómo es ahora, pero cuando yo empecé mi andadura en el mundo de la empresa, en las empresas en las que yo participé en los procesos de selección, si no tenías título, no podías siquiera entrar en el proceso. Exacto, pero a lo mejor también que has tenido experiencia con empresas internacionales, a lo mejor el título en empresas internacionales tampoco es tan importante. Primero por intentar buscar una equivalencia de títulos que hay a lo largo del mundo o de Europa. O sea que aunque ya lo hay un poco, pero al final prima que sepas, no tanto el título. Bueno, sí, sobre todo quizá en puestos ya un poco más elevados, ¿no? Que ya requieran de más experiencia, ya quizá el título se empieza a diluir un poco más. Bueno, al día de hoy ya creo que ni el título, que las empresas tienen ya otro enfoque que si no sabes ya el título les da igual también. Una de las cosas que se suele achacar a la educación reglada es que está obsoleta. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué definimos por obsoleta? Es que eso es importante. Ursuleta es que el atípico comentario de que los profesores dan un temario antiguo, obsoleta es que no se adapta a las nuevas tendencias porque si es una educación reglada, parte de una ley. Una ley está regulada por unos decretos, reales decretos, por lo tanto tienes que cumplir la ley. Pongamos un ejemplo que el policía que no te multa te ve, está con el radar porque va a 150 por la autovía cuando la ley dice que tienes que ir a 120. Por lo tanto, o sea, pero esa es una pregunta que a lo mejor no podemos ir desarrollando porque creo que la gente no sabe que hay unos reales decretos que fijan cómo tiene que ser el título. Esto es importante y quizá lo que está desactualizado es esa ley, ¿no? Que fija los... Bueno, depende. A lo mejor no tanto porque las leyes suelen ser un poco asépticas. Quiere decir, a lo mejor la ley que partimos de Dan y de Dow es del 2010, bueno, 2009-2010, cuando entró en vigor, 2011 en algunas comunidades, porque ya sabéis que esto lo propone el ministerio, luego a las comunidades, cada una luego hace el remix que estima. Pero el año pasado, bueno, este año en mayo ya entraron las actualizaciones desde los decretos, por ejemplo, de Dan y de Dow y apenas hubo modificaciones. O sea, seguimos teniendo el ejemplo de, por ejemplo, que se pueden ir a las prácticas sin aprobar móviles en Dan porque móvil no tiene unidad de competencia, por lo tanto, profesionalmente es como que no existe, aunque esté muy demandado, pero a nivel de título no existe, pero bueno. Y lo que se habla en las leyes al final son de contenidos de una manera muy abstracta, ¿no? Programación orientada a objetos, test. Ahora la tecnología la tiene que elegir el profesor, pero eso influye mucho, muchos factores, demanda de las empresas, que está de moda. Tampoco es tan fácil adaptarse todo a ese remix de condiciones que hay. Claro, además que es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, en desarrollo móvil tenemos un poco más claro lo que tenemos que estudiar. Si quieres aprender Android, tienes que aprender el framework de Android y Coldlink, pero si te vas al mundo web, en el que cada empresa tiene su framework y trabaja de una manera digital. Es imposible, es imposible. Por eso hay un cúmulo de factores que la gente debería entender. O sea, tú tienes una ley, tiene un límite de tiempo, tiene una serie de cosas que tienes que cumplir, pero luego está la fantasía de quién se matricula, las necesidades de las empresas que pensan egoístamente y, bueno, las dinámicas de dar clase. O sea, también una burocracia que no te deja tampoco más tiempo o unos límites de tiempo muy cortos para la cantidad de demandas tecnológicas que hay, que es imposible abarcar. ¿Y qué opinas de la gente que decide estudiar o que se plantea estudiar sin pasar por ninguna de estas formaciones? ¿Crees que es posible? Sí. ¿Tú has sido autodidacta? ¿Quién te ha enseñado, Andrés? Lo aprendí por mi cuenta, pero podríamos pensar que es porque tenía unas bases de las que salían. Claro, sí. A ver, las bases puedes tenerlas. ¿Puedes conseguirlas por otro lado? Sí. Ahora tenemos un problema. Como he dicho antes, España es muy de titulitis o de títulos. O sea, si no entras en un proceso que al final sea una prueba técnica pura y duda, siempre te van a pedir algo. O un bootcamp o cualquier otra cosa. Entonces, dependiendo de la empresa también, o va a confiar en un título oficial, o va a confiar en que hayas hecho un bootcamp, o te vas a pasar a un proceso de la prueba técnica y si la pasas, pues perfecto. Pero hay que mirar todas las opciones que hay. Claro, supongo que depende también de la empresa y de lo que la propia empresa haya tenido experiencia, ¿no? Si ya ha cogido gente de bootcamp y le han funcionado muy bien, confiará más en ese camino a lo mejor y si... Claro, también es un nicho de negocio, ¿eh? Y muy respetable. Lo que no pueden abarcar. Educaciones arregladas. Puede haberse bootcamp, puede haber entidades privadas que lo oferten. Oferta y demanda. Al final esto funciona así. Y autodidacta completo es un poco difícil, ¿no? Por el tema de, sobre todo, de cómo una empresa puede confiar en esos conocimientos. Si lo demuestras, perfecto. Todo es como todo, ¿no? Si lo demuestras, pues que realmente lo has adquirido. Ahora, el proceso para adquirirlo, pues se deberían buscar fuentes que fueran de calidad, o que por lo menos se adaptaran a las necesidades que pueda tener esa persona. Es complicado. Sí. Yo he visto algunos casos, sobre todo en empresa extranjera, que era de gente que había aprendido en su casa porque le apasionaba la programación. Pero en realidad sí que es verdad que es el camino más difícil, porque al final no tienes una ruta clara. Claro. A lo mejor en una carrera, antes eran cinco años, ahora son cuatro, cuatro más los másteres o lo que sea, pero bueno, en la FP puede ser en dos años. Entonces, bueno, en dos años por lo menos te asegura ese título que algo de conocimientos vas a tener. ¿Esos conocimientos pueden ser en el último framework? Pues no. Y eso es lo que quiero dejar claro. Que no tiene por qué ser el último framework lo que te indica la ley. Pero ahora, ¿eso vale para trabajar? Pues también depende ya de la dinámica de la empresa. ¿Crees que a lo mejor los alumnos van buscando en la formación frameworks y realmente lo que deberían aprender son conceptos de programación que luego puedan aplicar a otras tecnologías? Los frameworks vienen y van. O sea, y las tecnologías vienen y van. Ahora puede estar de moda Kotlin, puede estar de moda Python, puede estar de moda el último framework de JavaScript cuando hace dos años era otro. O sea, lo que te va a hacer estar a ir en la ola o estar listo es los conocimientos que adquieras y las habilidades para poder aplicar esos conceptos en los distintos frameworks y por lo tanto el proceso de adaptarte o de utilizarlo sea mucho menor. O sea, el esfuerzo para poder adaptarte o al cambio sobre todo. Eso es lo importante. Yo creo que yo muchas veces le digo a los alumnos que a programarse, primero que a programarse aprende programando, obviamente, si no hay práctica no va a poder y que se programa con la cabeza, no con la herramienta en cuestión. Pues la herramienta te la cambian, pero si tú tienes las ideas claras y los conceptos claros, yo voy a saber cómo, por ejemplo, hacer una inyección de dependencia utilizando el framework tal, porque sé lo que busco o cómo es un patrón singleton o un patrón no sé qué o cómo hacer un test. Yo ya sé lo que quiero y aprenderte la sintaxis o aprenderte la herramienta es mucho más fácil cuando ya sabes lo que buscas. Cuando no tienes ni idea, pues es lo que vas buscando y vas pegando tirote ciego a ver lo que sale. ¿Y estos son el tipo de conocimientos que están en esos decretos que tú comentas o...? Sí, sí están. Vuelvo a decir, los decretos, los contenidos son muy, muy asépticos y abstractos. Por ejemplo, tienen programación orientada a objetos, conceptos de herencia y polimorfismo, test, test con doble. Ahora, ¿qué tecnología usar? Bueno, puedes dar programación orientada a objetos con JavaScript o con TypeScript, lo puedes dar con Python, lo puedes dar con Corlin, lo puedes dar con Java, con Cesar. Nadie te obliga a utilizar determinada tecnología. El problema viene cuando los alumnos vienen con una tecnología que está de moda o se apuntan a un ciclo porque ellos lo que quieren no es aprender JavaScript, quieren aprender React. Bueno, a lo mejor tienes que aprender primero JavaScript porque a lo mejor React pasó mañana, no está, y lo que te interesa es aprender pues Vue o cualquier otro. O Corlin.js, que también. Pero no sé, es que las tecnologías vienen y van. Lo que tienes que estar es tú listo para adaptarte a cualquiera, a cualquiera la que venga. Sí, al final es un poco lo que siempre hemos... O sea, las bases de programación... O sea, las bases, los paradigmas de programación siguen iguales desde los 60. Han ido apareciendo nuevos, pero la programación funcional, la programación orientada a objetos, los monoles, las funciones, pasos y pasos, eso sigue ahí. Test, test con dobles, da igual que sea con Moquito, con JUnit, da igual, sigue estando ahí. Tienes que saber lo que es un doble para poder utilizarlo. Sí, es totalmente lo que yo intento transmitir, ¿no? A los alumnos y en este canal que al final está muy bien saber un framework porque lo necesitas para trabajar en el día a día, pero lo que te va a permitir ser resiliente y que en el futuro si hay cambios puedas adaptarte es el conocer las bases del desarrollo. Por ejemplo, tú lo has vivido con Android, antes era Java o Java, que yo no soy muy de decir las casas así. Ahora es Kotlin, bueno, es el 2016-2017, lo sabes perfectamente, y antes era todo XML, ahora estamos con Jetpack Compose dándole a saco, y fíjate, ¿y en JavaScript qué pasa? Cada semana tiene un framework, entonces es imposible. Lo que pasa es que, claro, adaptarte a tantas demandas de cosas o la gente que te viene a un ciclo solo para aprender eso, a lo mejor lo que tiene que pensar es adquirir las bases y luego especializarse en, pero una vez que tenga las bases. Eso es lo que te va a hacer que te puedas especializar en lo que quieras, tener esas bases. Hemos hablado mucho de decretos, de leyes, etcétera, y quiero preguntarte cómo crees que afecta la política a la educación en general y a la educación de la formación profesional en particular. Bueno, si mañana te pido trabajo, ya sabes cuál ha sido. Vale, a ver, vivimos en un país o una tendencia que debería haber, por ejemplo, acuerdos nacionales, acuerdos de todo, y, por ejemplo, a nivel educativo se debería invertir más. Sí, estamos mucho, mucha FP, que se tiene que invertir en la FP, pero habría que mirar exactamente cómo se está invirtiendo la FP. Por ejemplo, si yo tengo que, si a mí me matriculan a 35, 30 en la clase y me dan 10 ordenadores o 15 ordenadores, es complicado. Si las clases son pequeñas, es complicado. O sea, yo sí quiero hacer una atención personalizada a 30 alumnos en una hora, en dos horas, empieza a ser un poco chulo, por no decir, profe, puedes mirarme este error, y ves que te faltan manos, aunque tengas profesores de apoyo, cualquier cosa, es complicado. Luego tenemos lo típico, ¿no? Que tenemos la educación a nivel nacional y luego cada comunidad coge esas leyes y saca su versión para dicha comunidad, donde pueden cambiar la hora y pueden encontrar bastantes diferencias. Bueno, por ejemplo, en móviles hay en comunidades que se ve geolocalización y en otras no. En unas puede tener programación de primero ocho horas y en otras comunidades tienen seis. Esas dos horas al año dan para mucho. Entonces, al final sí hay juegos políticos y hay intereses o retrasar decretos porque no interesan de qué partido o proponer unas cosas, otras modificaciones, dependiendo de los intereses que también tengan esas comunidades. O sea, cada comunidad también juega esas cartas, ¿no? De que el real decreto solo te da un porcentaje obligado a cumplir y luego tú tienes el resto para poder trabajar en él. Y puede haber líneas de actuaciones distintas. Pero sí, juega un poco bastante la política. Si en todo nos echamos a la cabeza sanidad, educación, tal, y solo hay que ver cómo está todo. Sanidad y educación... Bueno, yo hablo más de la educación. ¿Qué es lo que más? No, tampoco esta es la cosa para tirar cuate, ¿eh? ¿Se está mejorando? Sí, se puede mejorar más. Sí, pero es una pequeña mejoría poco a poco. Yo qué sé. Yo sigo haciendo más papeles que tiempo que para dedicarme a clases, a preparar las clases. A lo mejor deberían pensar que si la formación profesional quieren que sea todo lo puntero que los políticos quieren, da igual que sean provinciales, regionales o nacionales, a lo mejor tienen que apostar un poco más en las condiciones que está realmente la formación profesional, no solo simplemente la típica etiqueta de eslogan que hay. Claro. Sí, que es verdad que últimamente se le da más alcance, ¿no? Al menos a nivel político, a nivel de publicidad, porque es un camino que en menos tiempo quizá incluso es más práctico y más llevado a la realidad que una carrera o grado, como se llame ahora. Claro. Sí, bueno, es que esto cada vez cambia. Pero al final eso se tiene que materializar en actos, ¿no? Y en dar más recursos, en reducir toda esa burocracia que se hace a los profesores. Claro, y además piensa, por ejemplo, en carreras técnicas o en carreras tecnológicas. O sea, ¿cómo cambia la tecnología a nivel de desarrollo de software? Bueno, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, el Big Data, no sé qué, bueno, un montón de tendencias. Si no te dan tiempo o no ayudan a formar al profesor o al profesorado, es muy complicado también que tú puedas ofrecer una educación de calidad. O sea, al final estamos en lo mismo. Con todo mi respeto, hay cosas que avanzan menos rápido y a lo mejor con los conocimientos que tienes te sirven para perpetuarte más o para estar más tiempo y otros que tienes que ir pum, pum, pum. Fíjate, si yo fuera, que no es mi caso, profesor de Fronet ni tuviera que dar un framework de Javascript, tendría que elegir todos los años de los 17 que han salido. Es que es complicado, dependiendo de la demanda empresarial. Eso es tiempo que ahora yo tengo que formarme en manejarlo. Pero uno tampoco es un crack que lo sepa todo al instante, ¿no? Si intenta uno, yo me desenvuelvo bien, aprendo rápido, pero ¡jo! ¿Qué cuesta seguir la cresta de la ola todo? Exactamente. Y a nivel de política, ¿crees que el color político cambia en algo o al final son todos un poco igual en cuanto... Porque siempre se defiende más de un bando que de otro que de la educación pública. Yo creo que son todos iguales. Mira, por suerte he trabajado en distintas autonomías de todos los colores. De todos los colores, o sea, y con distintos idiomas, para que quede claro, tanto a nivel de universidad como a nivel de instituto. Y todas pecan de lo mismo y todas tienen los mismos problemas. Así que, bueno, y luego tienes incluso las propias dinámicas de centros o de universidades que también tienen su... Que marcan su camino. Más en las universidades que en los centros públicos. Eso que quede claro. Relacionado con lo que hablabas antes de que hay que estar al día y que, pues a lo mejor los decretos no van en la línea o no se permite, no se les da las facilidades a los profesores para que tengan tiempo y recursos para formarse. Muchas veces se habla de eso, ¿no? De que los profesores no se actualizan. Pero ¿cuál es el problema que ves tú ahí? El profesor Legacy, como leí el otro día, en total. No, que fue eso. No es que mi profesor es Legacy. Y digo, puf, que deprecate. No, y no es culpa nuestra. A ver, yo... Depende también. Pero si yo tengo para formarme, tengo que hacer o tengo que utilizar horas de mi... tiempo personal, pues al final yo he estado levantándome a las 6 de la mañana para probar librerías porque luego daba clase a las 9 o a las 8 y ahora porque estoy de turno de tarde también. Pero ya tiene que salir de tu voluntad de hacerlo. Ya a lo mejor dices, según la ley yo estoy cumpliendo la ley. Ahora, esto lo estoy haciendo porque yo tengo o quiero o tengo esa inquietud de que mi alumnado salga mejor preparado porque la empresa a la que va le gusta este framework, le gusta esta tecnología, le gusta esto. Entonces, bueno, vamos. Pero tampoco puedes estar haciéndole ese favor de aprendizaje a la empresa porque también es su obligación. Entonces, es complicado, sí. Pero el tiempo a veces en determinados sectores o educativos es muy complicado de conseguir porque no te lo dan. Claro, yo sé que tú estás muy al día porque te apasiona esto de Marro. Sí, porque nos ha hablado mucho y nos conocemos ya. Exacto, pero también hay que entender que hay profesores que a lo mejor, yo que sé, su vida personal está muy cubierta o no tienen ese tiempo disponible para dedicarle horas extra. Y como que desde fuera estamos un poco presionando para decir, oye, que nos pones al día, pero quizás que no se lo dan los medios. Te queda muy mal porque va a parecer que no tengo vida personal, que solo veo delante de una pantalla. No, no, qué va, qué va. El problema es que, por ejemplo, para mí, desde que entré a la carrera o sobre todo con el máster y mucho con el doctorado, que es mucho de investigación y desarrollo, yo siempre he tenido la parte esta de investigar, de toquetear, de cacharrear. Y, ojo, sería así muy raro también, pero a mí parte de programar lo veo como resolver puzzles y resolver retos y ponerme a mí como medirme a nivel personal. Por lo tanto, también tiene esa parte de hobby y de ocio, que no tiene por qué tenerla todo el mundo, ni disfrutar con eso. También lo hago por gusto, que no es por una presión de, mañana tiene un deadline que tienes que entregar esto para producción, porque, ya sabes, en viernes no se ve explica. No, pero, o sea, esas cosas. O sea, yo lo hago por gusto. Eso me hace también que pueda aprovechar eso. Pero es muy complicado a veces seguir todo. O sea, yo entiendo que haya personas que no tengan el tiempo para mirarse el último framework y quieran seguir con otra política o otra dinámica. Y mientras que tú cumplas la ley, cumplas las cosas, el problema es que la gente o algunos alumnos se hacen unas pájaras enormes y en la cabeza alguna culpa de algunos youtubers, vamos a decir nombres, o de contenidos que hay en internet, que bienvenidos sean. Y otras dos cosas son las empresas, que confunden de lo que es un plan educativo a lo que es las tecnologías de programación o realmente de desarrollo. Y entonces ahí se ha perdido un puente que es el periodo de aprendizaje dentro de la empresa. Yo veo a empresas que quieren directamente, incluso alumnos de prácticas que ya no sean ni juniors. Vamos a dejar claro, quieren que sean productivos a nivel desde el momento cero y en lo máximo. O sea, lo que quieren es ahorrarse dinero en esa parte. Entraremos en eso más adelante. Yo lo que quería comentar es un poco la equivalencia a lo que tú dices con los profesores, con los programadores. Estamos muy habituados a ver eslóganes por Twitter o por Excel diciendo es que si no dedicas tiempo en tu casa a programar, pues no eres un buen programador. Pero cada uno tiene su vida fuera del trabajo y el tiempo de aprendizaje, si es necesario para la empresa, debería estar dentro de la empresa. Sí. Un poco lo mismo, ¿no? Claro, y luego que cada uno tiene sus propias habilidades personales. Yo se lo comento mucho a los alumnos, al alumnado. O sea, hay gente que puede pillar un concepto y dominarlo en 5 o 10 minutos y otras personas que a lo mejor necesitan 5 días o 5 meses. Entonces, ¿vas a ser mejor programador o programadora? Pues no. Lo importante es que llegues, no que tampoco hay que quemarse por el camino. Pero bueno, también soy certificador de Kotlin por JetBrains. Tuve que hacer mi examen, tuve que hacer mi historia. Bueno, tú ya sabes también cómo va a ser el proceso porque tú y yo eso lo compartimos. ¿Quiere decir eso que soy un programador en tecnologías Kotlin menos preparado? Bueno, mejor no. O a lo mejor sí. A lo mejor me falta el fogueo del día a día de una empresa, pero eso no quiere decir que conceptualmente no pueda alcanzar ese ritmo. Fines distintos puntos de vista, podríamos decir. Sí, sí, totalmente. Me planteaba cuando comentabas las condiciones, etcétera, y alguna vez lo hemos hablado, que hay mucha falta de profesores, ¿no? Sí. ¿Y a qué crees que es debido esto? Bueno, ¿a qué sabes que es debido? Esto es como la tormenta, como hemos hablado antes. Creo que es una tormenta perfecta, ¿no? A nivel laboral hay mejores condiciones, tanto de salario, se puede teletrabajar, vale. También hay gente que no le gusta la dinámica de enseñar y meterse en un aula. No todo el mundo está preparado para eso. O sea, de aguantar, entre comillas, el día a día, con las cosas buenas y las cosas malas. También depende del ciclo. También, por así decirlo, de la elección personal que haces cuando eres joven, ¿no? Por así decirlo, tú acabas la carrera, porque si no tienes la carrera no puedes dar clases. Eso que quede claro. O sea, con la FP no. Y dices, guau, ¿qué hago? Me voy a sacar, me voy a gastar 5, 4, lo que valga un máster de educación. Nadie me asegura la plaza. Tengo que hacer unas oposiciones luego, a saber cuándo salen las oposiciones. Si la apruebo, interino, si entro interino, cada semana, cada mes, cada curso. Puedo estar en un sitio, puedo estar en otro. Uf. Esa es una decisión complicada cuando también puedes decir, oh, pues me voy a sacar el máster de inteligencia artificial y ciberseguridad porque puedo trabajar, puedo no sé qué, puedo ganar un buen sueldo del primer. Y luego, si tengo esta espinita de dar clase, pues ya lo haré. Entonces, es complicado. Pero yo creo que el máster ha puesto una gran traba también. Entre el máster y que hay mejores condiciones, y que la educación no está tan bien cuidada como la gente se piensa, pues ahí tenemos la tormenta perfecta de que no haya profesores, sobre todo de carreras técnicas. Es muy complicado. Desarrollo de software, por ejemplo, informática. Hay demanda y se han quedado listas vacías y no encuentran gente. Todavía hay institutos que no encuentran esos profesores. Bueno, institutos no, perdón, es la comunidad. El instituto no pinta nada. Le mandan o no le mandan a un profesor que no encuentran profesores. Ahora están sacando de la lista del paro, haciendo llamamientos, y no encuentran. ¿Quién va a dejar un trabajo por un año en un instituto en peores condiciones? Claro, es verdad que estamos en un sector bastante privilegiado, donde los sueldos son altos, las oportunidades laborales son grandes. Pero te voy a dejar, perdona que te corte, voy a hacer una puntualización. Si para ser profesor a mí me hacen entrar con un proceso, un máster de educación, bla, 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 ahora una persona puede entrar y puede dar clase sin necesidad del máster. Entonces, a lo mejor lo que tenían que plantearse es, ¿el máster realmente sirve o no sirve? Porque o sirve o no sirve y ahora puede entrar quien sea que no lo tenga. Entonces, a lo mejor se tienen que pensar que a lo mejor el proceso de formar esos profesores o el proceso de entrar a esos profesores tienen que cambiar. O sea, las oposiciones a veces se quedan plazas desiertas sin cubrir. Puede ser que a lo mejor el profesorado que se presenta no cumpla a ese nivel. Puede ser que a veces el tribunal se pase de rosca. Puede ser las dos cosas. Pero el máster no ha ayudado porque tú con 22, 23 años cuando terminas puedes elegir otros caminos que dices no me gasto 5.000, 6.000 euros en esto cuando puedo hacer otra cosa. Porque tampoco te están dando la seguridad de que vayas a trabajar si te lo sacas. Sí, entonces pues es un poco todo, ¿no? Sí, pero a mí lo que me hace gracia es ahora contratamos, buscamos gente, sé que es por necesidad obviamente y porque se necesita. Pero entonces no se necesita tanto el máster. Lo que se necesita es gente que sepa dar clase. A lo mejor hay que buscarse otro proceso. O sea, tipo MIR o tipo de una carrera que entra y luego tiene dos años de formación dentro mientras trabaja, no sé, cualquier otra cosa. Pero yo veo que el máster, desde que se puso el máster las cosas han cambiado mucho. La gente tiene que planteárselo mucho y son caros. Y luego aparte, pues lo que comentas, ¿no? De las condiciones laborales. Sí, claro. El estrés. Porque hablemos un poco de... La burocracia que hay a veces es absurda. O sea, sí, vivimos en el mundo de vamos a no sé qué, ¿no? Todo por la plataforma, por la plataforma. Y luego estás rellenando papeles porque con la plataforma y la firma digital apenas sirve nada. Ya. Pues comentaba precisamente eso, ¿no? Que la situación, el día a día de un profesor no es sencillo y quería que nos contaras un poco también cómo lo vives tú. A ver, a empezar, yo lo he vivido desde pequeño. O sea, me sé todas las dinámicas de las reuniones porque yo con mis padres, también eran los dos de formación profesional. Bueno, mis padres, mis tíos, mi hermana también es. O sea, que en eso bien, pero yo comprendo esto de que haya reuniones, que haya claustros, que haya todo y todo es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, no entiendo determinadas cosas que la gente puede decir. No es para tanto, pero es que hay que sumar pequeñas gotitas que teniendo la falta en una plataforma, luego tengas que hacer un informe y contar la falta a mano. Si ya están en una plataforma, pues a lo mejor deberían invertirse en recursos para facilitar esa burocracia al profesorado. Y no, esto no vamos a hablar de las prácticas de empresa donde tienes que rellenar 3.000 informes. O sea, algunas cosas que luego nadie ni se las va a leer ni están ahí por estar. Pero es así. Luego, tienes tu parte bonita, estás formando a gente, es súper bonito cuando te vienen que están trabajando en tal empresa, pero luego tienes su parte desagradable en el sentido de que a veces tienes que tomar decisiones que no van a entender, ¿no? Porque el profesor siempre es el malo, ¿no? El que suspende, me ha suspendido, ¿no? El profesor siempre es, me ha suspendido el profesor, pero ¿qué viene aprobado? Yo he sacado una notaza. La notaza, bueno o maleta, al final te la acaba poniendo el profesor. Obviamente, dependiendo de tu trabajo. Entonces, claro, esas miradas de vez en cuando en clase, tienes que decir cosas que a veces están un poco... Que sabes que van a ser duras o que no van a ser entendidas de primera. Un poco, por así decirlo, es la parte más complicada de mi trabajo, por lo menos a nivel personal. O sea, prefiero las reuniones, las reuniones no me afectan tanto, pero a veces salir de la clase como diciendo, es que yo creo que algunos me odian o si pudiera me partirían las piernas, pues es lo normal también. Esto, las cosas buenas o malas, tampoco le puedes caer bien a todo el mundo, pero sí. Luego tiene su parte súper preciosa, si no, no nos dedicaríamos a esto. Lo que tiene que entender la gente es que por dinero no lo hace, tiene que haber algo más. Bueno, sí, es mucha parte mejor. Sí, porque el dinero todavía podría estar ganando dinero en otro sitio, por lo menos el mismo o más. Pero sí que es verdad que... Hay mucho de vocación detrás. Sí, sí, si no, es difícil, sí. Y que es muy injusto, es muy poco valorado. O sea, antes a lo mejor sí se valoraba un poco más las cosas, pero ahora tienes todas las papeletas para que la culpa sea del profesor. O sea, empezando por la administración, o sea, yo he vivido casos, no personalmente, pero sí a lo mejor como jefe de departamento he tenido que gestionar el caso, o lo he vivido de compañero y de compañera, que el inspector se pregunta si has tenido una mala cosecha al año, ¿no? Por así decirlo, que hay que suspender más de la cuenta, ¿no? El problema es tuyo, ¿no? A lo mejor no es problema mío, a lo mejor una dinámica que está surgiendo que no funcionan las cosas, pero no siempre la culpa va a ser del profesor o profesora. Porque una de las cosas que me ha sorprendido, que me contabas, es, al final esto es formación opcional, es decir, nadie está obligado a ir, a diferencia de la educación obligatoria. Y sin embargo hay mucha gente que va a la formación profesional por rellenar un hueco, porque sus padres quieren que estudien algo y al final acaban cayendo ahí. O porque está de moda. Y no... Los ciclos son duros, ¿eh? Los ciclos de desarrollo de software son de los más difíciles que hay. Porque programar es duro, o sea, el pensamiento abstracto, tú no ves lo que hace un programa, lo tienes en la cabeza, ese algoritmo, ese... Es duro. No es como a lo mejor otros ciclos, que si es una parte más manual, estás apretando una tuerca o estás construyendo algo con mecatrónica, una pieza en 3D, la estás viendo en todo momento. Los ciclos son duros. Y entonces hay mucha gente también que prueba. Cuando ve, a lo mejor también se frustran. También es verdad que la tendencia de ahora, tanto echar GPT, tanto Google, tanto todo, es pulsar un botón y que todo salga a la primera. Y entonces en programación, bueno, el desarrollo lo normal es que falle a la primera. No que te salga bien. Y si te sale bien a la primera, y esto que me escuche bien la gente, revísalo porque seguro que algo sale y algo hay mal. Y entonces sí, el proceso de tolerancia a la frustración no lo lleva bien todo el mundo. Y esa parte de pensamiento abstracto, entonces no todo el mundo sirve para los ciclos. O para todos los ciclos. Yo me da a mí ahora un violín y puede salir la gente, le puede sangrar la... Toco la guitarra, pero no el violín. Salgo que con un proceso de entrenamiento y con tiempo, y a lo mejor tengo que aprender a frustrarme de que cuando toque por primera vez el violín o cuando toco algunas cosas en la guitarra, no me salgan. Entonces lo normal es que no te salga y que con práctica lo solventes. De hecho hay una sensación generalizada en la sociedad de que cada vez los jóvenes tienen menos tolerancia a la frustración. Estoy de acuerdo. Yo sí es verdad que eso es una de las cosas que veo. Y síndrome del impostor también, un montón de historias, pero yo lo que sí veo en clase y lo que a veces les pongo vídeos. Si no me creéis cuando lo digo yo, esperad, que os lo va a decir tal o lo va a decir tal. Es que la gente no... Pulsan el play del Intelijot, como yo digo, sale un error y se acaba el mundo. A veces hay gente que lo lleva bien, otra gente como... Pues es que lo tengo mal. Bueno, pues vamos a investigar por qué lo tienes mal, ¿no? Y si no le sale un problema a los cinco minutos ya, abandona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Puede ser un poco el tema de la inmediatez que nos han metido por todos lados? En las redes sociales, en la dopamina rápida. Sí, yo creo que sí. Incluso tú mismo te puedes dar cuenta que ahora lo de moda son los short, todo porque nadie quiere verse un podcast hablando de un profesor, con un profesor de instituto, ¿no? A ver, es broma. Sí, es verdad que la inmediatez es muy importante. Pero en todo, ¿eh? Todo. Pulso el like de la foto que me gusta, en la búsqueda de Google, todo. Ya nadie se lee las cinco entradas de Google que te puede dar el buscador, porque a lo mejor lo que tú buscas está en la séptima, pero no. Te quedas con las dos primeras, se lo pregunto a tal, o a echar GPT, hago no sé qué, hago lo que sea, pero inmediatez. El proceso del esfuerzo o de que las cosas necesitan un tiempo para madurarse y para que salgan, no. Y el problema que veo de esto es que en vez de que el alumno trate de ajustarse a la educación, parece que es la educación la que se está ajustando al alumno, ¿no? Y cada vez como que los exámenes son más cortos, o no hay exámenes, la evolución continúa. A veces hay que bajar los niveles. Obviamente la administración también es la que apuesta por eso. Tú puedes hacerle esta pregunta a todos los profesores y te dirán que, uff, que no, no, es que le obligan. Le están obligando. Sí, porque tiene que ver con un cupo de aprobados o algo así. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, dejémoslo en que se dice, se comienza, se rumorea, que nada, poco puedes suspender a más de la mitad de la clase. Dejémoslo ahí. No, y pensar que esto es muy triste lo que acabo de decir, ¿no? Se tiene que suspender, como si nosotros disfrutáramos suspendiendo. Para nosotros, yo siempre le digo al alumnado que yo soy como el entrenador, ¿no? No como que si fracasa el equipo, el primero que fracasa es el entrenador. Entonces, es que yo lo estoy haciendo mal. Pero a veces no te queda más remedio. Estás viendo cosas que no funcionan. Dentro de los límites de tiempo que hay. Por ejemplo, yo en programación lo que le digo al alumno o a la alumna en cuestión es que no se preocupen, que a mí me da igual que suspendan ocho exámenes que se aprueban el último y para mí están aprobados. Porque además la programación va ensamblando, va añadiendo cosas y obviamente si te aprueban lo último es que está... Y la práctica o las prácticas es que realmente ha alcanzado. A lo mejor en diciembre no estaba lo suficientemente maduro o madura, no le ha alcanzado esos conocimientos, pero a veces ir trabajándolo durante todo el año lo ha conseguido. Entonces, bueno, tampoco es tiempo. Pero sí que es verdad que tú en una educación reglada tienes un año para un curso y cinco meses para el otro, que el segundo es el que tiene muy grande. Y si no lo compras en ese año tienes que tomar una decisión, de acuerdo a lo que la ley también te dice, que hay unas cosas que se llaman resultados de aprendizaje con unos criterios de evaluación y eso los alcanza o no los alcanza, no me los invento yo. Y si no los alcanza, pues es una pena, pues habrá que analizar por qué. Lo único que imagino que esos criterios también serán flexibles, ¿no? Y dentro de lo que se puede valorar... A ver, eso es como todo, ¿no? A veces uno juega con determinadas cosas, uno sabe también cuáles son más importantes, cuáles son ahora dónde te puedes centrar más, están más demandados, pero sí, hombre, aprobar y suspender es una decisión que puede ser a veces dura. Más que nada porque también les puede estar marcando el camino profesional a una persona, o sea, no es algo para tomárselo a la ligera, no es algo con lo que disfrutemos, ¿no? Eso de que dices, es que ha tirado los exámenes y todos aprobados, todos suspensos. Es que no, eso no es así. Aunque seamos los malos siempre, pero bueno, no son así. Yo veo, y corrígeme, porque esto está más cerca de los adolescentes, o bueno, ya no tan adolescentes porque ya han cumplido la mayoría de edad. Pero que es el concepto de adolescencia, porque ya... El otro día leí un artículo que decía que uno era adolescente hasta los 40. Así que, porque mentalmente, antes había unas condiciones y lo asociaban a lo que eran las condiciones de vida, ¿no? Que como te tenías que buscar las cosas, había menos oportunidades, madurabas antes y te adaptabas. Ahora, como estamos más, por así decirlo, en mediatez y tenemos tantas cosas al alcance, no se madura mucho más tarde, porque uno está con todas las necesidades cubiertas. Entonces, por eso digo, que es adolescencia. Y no lo ves como un problema grande en la sociedad. A mí la verdad es que es una parte que me preocupa bastante, ¿no? El ver que cada vez maduramos más tarde, que la gente no toma responsabilidad de su vida, de su futuro, y que parece que tenemos que hacer todos de niñeras de esas personas hasta que, no sé, a los 30 o a los 40 decidan que es el momento de partir. Bueno, o sea, si alguien lo decide, a los 30 o a los 40. Y, bueno, yo creo que al final es también lo que te impone la sociedad. O sea, la sociedad entra en esta dinámica, en que a veces vivimos en un mundo de unicornios y de arcoíris, donde todo tiene que ser perfecto, precioso, maravilloso. Y la vida muchas veces no es así, ¿no? La vida, como dice a veces Frank Cuesta, es una mierda maravillosa, pero a veces tiene situaciones desagradables. Y tenemos que tener esa capacidad y esa madurez para afrontarlo. Ni cuando te sale un problema o resuelve algo, eres el mejor programador o programadora del mundo, ni cuando no te sale eres la mierda más grande, perdón por la expresión, eres la mierda más grande, ¿no? Ni eres mejor ni peor, entonces... Pero hay que saber. Pero sí que es verdad que la sociedad está intentando maquillar determinadas cosas y eso también te hace, pues, que tú vivas inconscientemente o no tanto de que eso no sucede. Entonces, cuando sucede, parece que esto es un drama del que no te puedes levantar y no tiene por qué ser así. Te maquillas muchas cosas. Desde mi perspectiva, yo creo que esto ya viene desde las casas, ¿no? Que se ha popularizado mucho el concepto de educación positiva, en el que estoy totalmente de acuerdo, pero quizá nos pasamos de frenada a veces, ¿no? Sí. Intentamos endulzar la vida de los niños que van creciendo, van creciendo, pero también tú miralo en la sociedad. Tenemos muchos derechos, pero ya no se habla tanto de los deberes que puedes tener como ciudadano, como cosas. No, siempre dices, es que yo tengo derecho a... Es que mi derecho es no sé qué. Ojo, ¿cuál es tu deber? Porque para tener derecho hay que tener deberes, pero ya como los deberes no. Parece que todo se supone o... Que ya lo tienes, por defecto, no. Hay una parte con la que también tienes que cumplir tú. Entonces, también es verdad que el alumno en clase, pues el alumno tiene derecho. Es que no sé qué. Es que no... La frustración. Es que no tienen que sentirse mal. Es que tienen que sentirse motivados. Es que tienen... Que sí, que sí, que eso está todo claro. Pero, ¿cuál es su deber como estudiantes? Ellos no. Esas cosas han perdido tanto los deberes al día de hoy. Pero porque la sociedad también se maquilla de que todo ya es así. O sea, que cae del cielo, ¿no? Todo así. A la búsqueda, a la inmediatez, todo viene. Y que cuando lleguen a la empresa se van a tener que enfrentar a problemas reales. O sea... Y que cosas que no salgan y que a lo mejor los pueden despedir o los pueden... O que no pasen determinadas entrevistas de trabajo, pruebas técnicas. O que les vaya muy bien desde el principio. Ojalá que a todo el mundo sea así. O que no le digan, no, pues no te voy a subir el sueldo. O que tenga un jefe o jefa atravesado. Claro, lo mismo que alguien se puede atravesar conmigo o yo con ellos. Es como todo. Pero sí, pero no se educa en eso. En esa parte que es muy importante. Entonces nos educa en que todo tiene que ser perfecto. Los mundos de UP y esa parte... Que pasen por el proceso sin que les cueste demasiado. Exactamente. Pero felices. Además, también interesa, ¿no? También vivimos también en un mundo de las estadísticas. Que luego tantos titulados, tantos no sé qué, tantos no sé cuántos. Tantos incorporados al mercado laboral. Sí, pero ¿en qué calidad? Obviamente. Nadie entendería que, por ejemplo... Es que dicen, bueno, es que están desarrollando software. Sí, ojo. Que este software a lo mejor se utiliza para luego un cálculo de una estructura de un puente y se cae. No es problema del arquitecto, sino del software. O se pierde el satélite, como ya pasó alguna vez, por los redondeos decimales o por adaptar medidas. Pero lo mismo que se obligan a aprobar determinadas... O se pasan a alumnos porque tienen tantas asignaturas aprobadas. Tú no te imaginas que te fuera a operar alguien, ¿no? Un cardiovascular, un especialista, un cirujano en corazón, ¿no? O algo así. Y dirán, no, es que a mí me aprobaron la asignatura porque tenían que aprobar o porque si suspendías esta no pasaba nada y te daban el título. Coño, pues a lo mejor dices, ¿qué está pasando, no? Pues algunas cosas como también que da igual a nivel educativo, indistintamente de las etapas, ¿eh? Entonces te puede llegar gente, incluso como lo que tú dices, ya adolescentes, no obligatorios, pero con problemas de comprensión lectora o que no tienen un pensamiento abstracto desarrollado. ¿Por qué? ¿Quién va a desarrollar un pensamiento abstracto si en un clic lo tengo? No me voy a buscar la vida en cómo resolver algo si buscando y dando clic me lo dan resuelto. Eso es lo que yo creo que falla un poco. Y tú sabes que programar al final es montar un puzzle con herramientas, con código, pero si ya tengo algo que me da un clic, bienvenido, chas, GPD, como bueno están diciendo, pues ahí lo tienes. Sí, sí, entraremos un poco en debate sobre las inteligencias, etcétera, pero centrándonos en la inmediatez, vamos a ir al mundo de las redes sociales y me gustaría que me contaras qué opinas de los creadores de contenido de desarrollo de software, de los influencers, que yo sé de hecho que incluso lo utilizas en tus propias clases, pero bueno, cuéntanos un poco qué te parece ese tipo de educación, si lo podemos llegar a llamar así, y cómo crees que está ayudando o perjudicando en el aprendizaje de los alumnos. Esto queda muy mal, ¿no? Ahora me enseño que te trae a ti delante, ¿no? Bueno, yo no cuento así ningún problema. No, a ver, tú sabes perfectamente que yo lo utilizo en clase y bienvenidos sean, ¿eh? Vienen a ocupar un puesto que puede ser necesario de completar el aprendizaje, de ofrecer aprendizaje alternativo. El problema viene cuando determinados creadores de contenido, por lo menos no suele pasar con los que yo recomiendo, pero si es verdad que crean una falsa expectativa a lo que es, ¿vale? Tú creas contenido, pero luego no tienes la obligación ni te preocupas si realmente ese alumnado que ha visto el vídeo, tú le tienes que poner una calificación en base a unos decretos, en base a una ley. Tú has hecho tu vídeo, lo has expuesto y tienes tus visitas fantásticos. ¿Realmente has aprendido o no has aprendido? Eso ya no entra en tu valoración. Luego, obviamente, los vídeos enfocan un problema por unas personas que son expertas en la tecnología, como tú lo puedes hacer en Android o en Kotlin, pero tampoco suele mostrar el proceso que has tardado tú en dominar eso. A lo hecho, me repito, con Kotlin Expert, ¿no? Tú sabes que hemos hablado mucho también en tu formación de Kotlin Expert y algunas cosas de Kotlin Multiplatform, hasta que la están asentando, cambiaba cada dos semanas, cada tres semanas y era un quebradero de cabeza. Que conste en acta que he tardado casi un año en crear el contenido de esa formación. Y es fantástica, y lo sabes que te lo he dicho en todo momento y... Es lo que tú dices, ¿no? Que el alumno puede pasar por Kotlin Expert y decir qué fácil y maravilloso es todo esto sin darse muchos golpes, pero ha habido un año de proceso hasta que sé qué contenido ha salido. Claro, entonces, claro, eso no se muestra en los vídeos. O a lo mejor cuando hacéis los contenidos ya lleváis un script o una plantilla de cómo va la solución, incluso la propia solución en otra pantalla, y nunca se muestra el proceso de que está fallando, de... ¡Ostras, aquí me está dando un error! O el típico que haces así en la mesa en el petro y dices... ¡Mierda, que no sale! Entonces, claro, eso se muestra también a mucha gente que ve esos vídeos, piensa... Está aquí el profesor diciendo que yo me caliento aquí la cabeza en esto, que no sirve para nada porque además lo que se pide es React. React, joder, yo miro este vídeo de React y es que todo sale muy fácil. Entonces, también le... Por así decirlo, pues, les crea como una falsa expectativa de lo mismo, inmediatez. ¿Qué voy a estar yo aquí aguantando un año entero? Si yo me veo cinco vídeos, ¿no? Que tiene AprendePython o AprendeAndroid en... ¡Cinco horas! ¡En cinco horas! Sí, ya lo sé y ya sé... Bueno, no tiene por qué. Entonces, también genera en ese sentido una falsa expectativa. Ahora, material súper interesante y valioso. Yo lo veo, yo juzgo, si es válido, yo lo recomiendo y lo pongo como... El que pone un libro de clase, pongo determinados vídeos para que lo vean y lo pueden ver, pues, en el metro, en su casa, cuando quieran. Lo cual, pues, en eso, pues, genial. En otro, pues, la falsa expectativa, la falsa inmediatez. Y también, sobre todo, lo de... Para tener visitas tengo que vender tecnologías, pues, da ya a entender que lo único que vale, da ya a entender. Tú ya me entiendes que hablo en plural, pero que eso es lo que está y lo otro ya no sirve. Sí, además es lo que tú dices, ¿no? Hay que entender que el creador de contenido, si no crea el contenido que las plataformas esperan, desaparecen. Entonces, los que al final acaban destacando son los que están creando el contenido que es un poco más viralizable, que, en general, nunca va a ser cosas súper complejas ni súper profundas o que demuestren, bueno, o sea, a lo mejor problemas sí, ¿no? Pero que vayan a la profundidad máxima que una persona que pasa por allí un jueves por la noche, mientras está tumbado en el sofá, no está pensando en pelearse con ellos. O simplemente es porque te ha saltado un zor, te ha dicho, ah, mira, va a hablar de las corrutinas. Pero tú sabes que en las corrutinas hay corrutinas y corrutinas. Entonces, no es lo mismo y tú perfectamente puedes saberlo por las estadísticas de tus vídeos. Entonces, a lo mejor dices, voy a hacer un botón, tal, voy a explicar la base de Jaspard Compose, puedes tener 100.000 visitas y ahora me he metido en explicar cómo es Compose por debajo del arquitecto. Y eso lo han visto en los cuatro aburridos que querían profundizar en eso. Y sabes que es así. Para que te hagas una idea, los vídeos más vistos son de cómo conectar tu móvil al ordenador y que se vea la pantalla en el ordenador. Bueno, a lo mejor es que eso es lo que se demanda, no lo sé. Y a lo mejor es porque la gente tampoco quiere calentarse mucho la cabeza si no lo va a necesitar. Y entonces no quiere ni ver vídeos de una hora, ni ver nada, ¿no? Quiere ver eso. Pero bueno, es como pasaba, ¿no? Antes te compraba un libro, hacías los ejemplos del libro y decías, ya sé programar. Pues, bueno, sabes hacer los ejemplos del libro que lo has picado. Y con suerte, si no te has equivocado picándolo, pues te sale. Pero eso no quiere decir que tampoco sepas desarrollar. Por eso. Y también piensas que... A ver, al final la educación se puede enfocar de distintas maneras, pero el que los creadores de contenido en general no tengamos una base de formación, ¿piensas que puede ser algún impedimento? Vale, te la he puesto. No, es que creo que en eso no estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que tenéis una capacidad de formar y de comunicar muy buena, que ojalá todos los tuviéramos. Si vosotros hacéis en ese caso, o tú y yo, porque yo te conozco a ti perfectamente, y si yo no creyera en la formación que tú dabas, yo no se las pondría a los alumnos en clase. Es decir, hacéis una labor muy buena. El problema viene que os falta la parte de juicio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De ser juez y casi parte. Fiscal y abogado, ¿no? Porque tienes que defenderlo, tienes que buscar las cosas malas, en ese sentido, hacéis como una educación un poco, o una formación un poco más aséptica, ¿no? Cogeisla, mostráis, quien quiera se lo ve, quien quiera lo asimila, en qué grado lo asimila, ahí ya vosotros no entráis. Pero vuestra formación y vuestra comunicación ya me gustaría a mí, ¿no? Que a veces dicen, es que contestan muy mal. Bueno, es que yo no aprendí, a lo mejor no nací contando chistes, y a lo mejor yo, a lo mejor soy más tímido y necesito la distancia corta, a lo mejor como ahora, aunque me estás grabando, lo pasas un poco mal y entonces a lo mejor eres un poco cortante en clase porque están tocando las narices bastante, pero no. Y entonces esas son esas habilidades que vosotros a lo mejor sí tenéis. A lo mejor os falta la otra parte. Yo a lo mejor sería súper guay si solo me dedicara a hacer cosas y luego no tuvieras la parte esa que me obliga, mi trabajo, de decir, este, ¿no? Te voy a dar un título. Sí. Y por otro lado también que volviendo a... Yo no doy título, tú me entiendes. Sí, sí. Volviendo a lo de la profundidad de los contenidos, por un lado es verdad que los contenidos más ligeros, por así decirlo, los que empiezan más desde el principio, son los más, los que más se viralizan, pero yo también pienso que, a ver si tú opinas lo mismo, que abren una vía interesante en el que la gente que pueda tener un poco de curiosidad por la programación, pero que todavía no sabe si le interesa o no, pueda ver ese tipo de contenidos y les ayude a tomar decisiones sobre si... Sí, y además está muy bien, fíjate. No... Es muy interesante eso lo que propones porque yo he dicho a gente que me ha preguntado, es que quiero estudiar, no lo sé, no sé cuánto, digo, pues mírate esto. Hay determinados youtubers, no sé si puedo decir a otros. Por ejemplo, Carlos, Carlos Azaustre, es un saludo para él también, que tiene, por ejemplo, una serie de vídeos, dice, voy a estudiar DAO, ¿qué necesito saber para estudiar DAO? Y no se mete en ninguna tecnología, se mete en las bases básicas de Javascript, las bases básicas de HTML. Es que yo creo que eso se ha perdido. Vamos a vender el framework, vamos a vender porque como... Y entonces ya no es... Vuestro contenido no es tanto para estudiantes que empiezan, sino para estudiantes que ya... O personas que ya están asentadas en... O tienen muy claro lo que buscan. Entonces ese es el problema. El problema viene cuando empresas y alumnos creen que ese es el contenido que se tiene que dar en los institutos. O en la universidad, o en cualquier sitio, ¿no? Para eso están buscando, para eso está tu formación, para eso está cualquier otra cosa. Sí, y muchas veces también en las redes sociales como que se demoniza un poco la parte de la educación arreglada. Pero eso siempre se ha hecho. Seguro que cuando tú estudiabas o nosotros estudiábamos, más o menos decías, es que lo de la universidad, es que el profesor, es que no sé qué, es que esto no sirve de banal. Siempre se ha hecho. O sea que... Pero todo tiene un porqué. No sé por qué se hace. Son complementarios. O sea, vuelvo a decir, yo no estoy totalmente en contra. Yo no estoy en contra. Si no, no lo haría. Pero también es verdad que a mí me sabe muy mal utilizar un libro que está hecho hace 13 años cuando tengo una serie de vídeos perfectos de Clean Code, de Patrón de Solis, que ha hecho Antonio y se lo pueden ver mis alumnos 20 veces si hace falta y no quedarse con la explicación que a lo mejor yo le doy una semana. Yo se la puedo dar en una semana, pero ellos tienen eso durante toda su vida para seguir repasándolo, viéndoselo. Y además dos puntos de vista a veces ayudan más. Sí, que además quizá el formato a estas nuevas generaciones les entra mejor, ¿no? El formato vídeo más que... Bueno, tampoco pongan el vídeo muy largo que ya cansa. Ya les cansa, ya cansa también. Pues entonces no se verá en este vídeo, ¿no? Bueno, ya veremos. ¿Qué consejos darías hoy? Porque no has comentado un poco por encima, pero me gustaría profundizar en ello. A alguien que se está planteando si quiere entrar o no en la programación. Les diría directamente apúntate a Adam o a Dao o les pasaría bien. Yo barro para mi casa, ¿no? Apúntate a Luis Vives de Neganés, Centro de Excelencia Regional y Nacional, y apúntate y disfruta. Pero estás preparado a trabajar y a esforzarte porque si no, no vas a conseguir nada en esta vida. A ver, ¿qué le diría? Primero, que no es una cosa fácil de primera, que requiere un proceso de adaptación, de reprogramación mental, porque no es lo mismo decir yo doy un clic y que obtener las cosas que, ¿qué pasos tengo que seguir? ¿Cuántos bucles definidos? ¿Si hay una condicional? ¿Si hago esto? ¿Si hago lo otro? ¿Tengo que acceder a una base de datos? O sea, no es tan... Y luego, sobre todo, que aprendan mucho a tolerar la frustración, lo que he dicho antes. O sea, lo normal es que no te salga a la primera y que tengas que trabajar las cosas. Ya está. Si aceptas eso, no vas a tener ningún impedimento y que hay que estudiar y esforzarse un poquito y ya está. O sea, que las cosas no son inmediatas. Pero lo demás, cualquier persona con tiempo y paciencia puede conseguirlo. No hay que ser un superhumano, ¿no? Sí, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Que hay veces que tratamos de esforzar las cosas, la programación está de moda, tiene buena salida, pero no a todos nos gusta ni estamos preparados para... A ver, yo también estoy viendo que con tantas noticias, ¿no? El sector que tiene cero paro, no sé qué, los sueldos de los desarrolladores, no sé cuánto. Yo qué sé, claro, luego ven a vosotros en YouTube que parecéis superhéroes, ¿no? De la programación, todo sale. Pues os parece que lo puede hacer cualquiera, de la manera que quiera, siempre tiene al amigo. Digo, no, es que yo estoy ganando ya 50.000, 60.000, 80.000, 100.000, bueno. Bueno, que, oye, que hay un proceso para llegar ahí también, tanto de formarte como de coger experiencia. Y que no todos llegan. Y que no todo el mundo llega. Es que contamos lo bonito, pero no contamos la parte de pegarse cabezazos, de que no sale, del proceso de frustración, en que luego a lo mejor no te gusta, que te quemas. El síndrome del programador de burnout, ¿no? El programador quemado. A veces luego tampoco está hecho para la dinámica de la empresa. Y no sabes soportar esa presión de los sprints, de scrum, pero eso también está. Es parte del trabajo de desarrollador y no se cuenta tampoco eso. Pues es un poco el objetivo de este podcast, ¿no? Claro, y tampoco la gente lo sabe. Cree que todo es muy bonito que tú llegas y que te van a soplar 60.000 euros desde el principio. Y dices, bueno, ostras, que no todo el mundo es Messi o Nadal o Carlos Azcarao o Jokovic, ¿no? Me refiero a que para ser también un top tienes que demostrar que eres un top y que no llegas a top de primera. Hay mucho trabajo detrás, aunque tengas esas habilidades. Ahora, si tienes las habilidades y trabajas, te va a ser más fácil. Si no, pues con trabajo y puliendo las cosas y esforzándote lo puedes conseguir. Pero también hay como mucha fantasía, ¿no? De lo que es programar. Y que todo el mundo sirve, todo el mundo vale y no tiene por qué. No todo el mundo pinta estupendamente, no todo el mundo es un experto en deporte, lo experta en deporte y todo el mundo sabe de todo, ¿no? No somos personas del renacimiento, como te he dicho antes. Y se están vendiendo también unas fantasías muy grandes. Y ahí sí que entra lo que hablábamos de no hace falta dedicarle tiempo después del trabajo si quieres quedarte un poco en la situación actual, ¿no? Pero si quieres seguir evolucionando y llegar a esos puertos de los que hablábamos, al final hay que dedicarle muchas horas y mucho tiempo. Siempre decir que esto no penséis que cuando salgáis a trabajar habéis dejado de estudiar. Precisamente estáis dedicando algo que cambia todos los días. O sea, tú puedes estar en una empresa y te llega el jefe o jefa o responsable o el tipo de proyecto y dices que no lo vamos a hacer en tal tecnología que ahora es esto y además que tenemos que cambiarlo. Y dices tú, pero no tengo ni idea, para el viernes lo quiero. Sí, sí. Y dices, pues venga, a aprender y por las noches que tienes o te tienes que apuntar a Architect Coders o te tienes que apuntar a cualquier cosa y formarte y es lo normal porque tu trabajo en esta rama tecnológica va a cambiar muy rápido. Ya no se desarrolla como hace 10 años ni se siguen tendencias como hace 10 años. Eso luego ya hablaremos porque ahora si no haces las cosas con arquitectura hexagonal, todo sol y eres... No te mereces ni llamarte desarrollador o desarrolladora porque ahora vivimos en el mundo también de las modas conceptuales o de lo que hace un influencer o cualquier persona y sobre ingeniería, sobre tal. Pero bueno, tú ya me entiendes. Si no, no te adapta y va evolucionando, por lo menos no te dedica al desarrollo porque esto va a cambiar, salvo que sea desarrollador de Cobol, que eso por supuesto está un poquito estable. Ahora seguro que nos escriben comentarios desarrolladores o desarrolladores de Cobol es que no sabes ni lo que hablas porque Cobol ha evolucionado no sé qué, no es cuánto y aparte, obviamente también, pero jo. Y hablando de cambios, hay un cambio que parece disruptivo o por lo menos así no lo venden desde fuera que es el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a cambiar por un lado la educación con la inteligencia artificial y por otro lado el mundo del desarrollo de software? Uf, buena pregunta. ¿O cómo estás viendo tú ya que estás afectando? Bueno, a ver, al final la inteligencia artificial tipo chat GPT, tipo BART o lo que sea, pues vuelve, depende cómo la utilices. Para el alumno va a ser para buscar la parte fácil, o sea, la inmediatez. Por otro lado, se olvidan de otras cosas, ¿no? Del hecho que te pueda corregir las propias prácticas, revisarte tu código, ver implementaciones alternativas, pero ellos, bueno, la inmediatez. A mí me está resultando bastante interesante. Yo la estoy utilizando en clase, de hecho, el otro día hicimos un buscamina ahí para terminal, pero el algoritmo, y lo hicimos preguntándoselo todo a chat GPT con el objetivo de que yo sabía que determinadas cosas el alumnado ahora en el nivel que tiene de primero no lo iba a saber o ver o buscar, pero quería potenciar la parte de análisis. O sea, de que si ellos no saben qué le tienen que preguntar o cómo descomponer todo el problema, ellos luego no van a saber programarlo a mano. Entonces, para eso el chat GPT le venía muy bien porque y luego sobre todo para potenciar la parte de el análisis crítico de la solución. O sea, yo como programador si tengo distintas soluciones tengo que saber cuál es mejor adaptada al problema. Entonces, con el chat GPT sí que es verdad que puedes probar rápidamente o mirar distintas soluciones y que ellos puedan, ellos aprendieran a analizar cuál de todas era mejor. O sea, por eso, bien. O pedirle una relación de ejercicios para ellos rápidamente o que ellos digan dame un ejercicio que haga esto, dame... Bien. Ahora, por otro lado, sí que es verdad que se busca siempre el camino más fácil y lo van a utilizar volviendo a la parte de la inmediatez porque es que yo no lo exculpo porque al día de hoy todo tiene que ser inmediato, si no, no tiene valor. A nivel de desarrollo de software, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas o determinados test que son incollezos y si hay alguna herramienta que te la automatiza, yo puedo ser más productivo produciendo otra o si en vez de estar media hora buscando en StartCoverflow o buscando en cualquier otro sitio, esa inteligencia me la ofrece de una manera más rápida, si yo tengo ese conocimiento crítico de que la solución es adecuada o la puedo adaptar a mi problema fácilmente, a lo mejor puedo probar por ahí. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento crítico, cojo, pego y eso sigue o no me doy cuenta de que me está pegando un fallo y que incluso lo que ella me está diciendo porque no saben mentir, o sea, te van a devolver lo que sea. Excepto, no sé qué, le puse el otro día que me dijo, no voy a saber, mejor que contraste a un desarrollador especializado en el chat, se me dice, contré, está guay, ya empieza a tener ese... Pero sí que es verdad que para algunas cosas, pero es muy importante ese pensamiento crítico porque si no, los profesionales también como lo ahogan los sprints y lo ahogan también las empresas pues van a tirar y te puede quitar tareas que son sobre todo muy automatizables. Sí, yo por ejemplo con Copilot lo que he visto es que ese código que a mí no me aporta nada escribirlo, me lo escribe en un momento a golpe de tabulador. Oye, a lo mejor son muy lentos porque a veces escribo en modo velociraptor, ¿no? Con tres, cuatro dedos así formando, entonces determinadas cosas voy tabulando sobre todo cuando estás diseñando una interfaz con Compos, el típico este que ya ha hecho tres en Point, en Spring Boot y te lo revienta igual porque si solo estoy cambiando un parámetro ya saber perfectamente y está bien, pues genial, eso me hace ser más productivo. Ahora, pensamiento crítico para saber si realmente la solución es buena, no es buena y bueno, y sobre todo a nivel educativo pues mira, son cosas que vienen, no lo vamos a poder evitar porque por ahí va avanzando la tecnología, ponerle puertas al mar, como que no. Sí, la verdad es que yo a las tecnologías hoy en día les veo que efectivamente les falta, a estas tecnologías a inteligencia artificial les veo que todavía les falta para poder sustituirnos pero sí que veo una tendencia a futuro, a lo mejor en dos o tres años o en cinco, quién sabe cómo evolucionar esto, cada vez nos volvamos más analistas de código y menos escritores de código. Sí, al final nuestra labor va a ser de, por ejemplo, pues igual que hacen las factorías, por ejemplo, de guitarra o de coche o lo que sea, que hay un brazo robótico o una máquina que te lo hace y luego tienes el supervisador de calidad que lo está mirando bien, la parte de analista de que tú le digas exactamente lo que quieres, cómo lo quieres y si el código que él te está devolviendo es correcto o no correcto pero bueno, ¿no? Si Tesla te dice que no te va a matar con el coche cuando conduces, pues a lo mejor dentro de nada pues se programa también, ¿no? Si no, no podría asistir a Skynet, ¿no? lanzar las bombas atómicas y Terminator y que la cosa empiece ya a ser interesante de verdad. Sí, la verdad que este es todo para muchísimas divagaciones, podríamos llegar a hablar del mundo sin trabajar y cosas así, pero todo... Pero eso también se dijo desde la revolución industrial, ¿no? Y con la máquina de vapor y aquí estamos. Sí, la realidad es que cuantas más herramientas tenemos que nos aceleran el trabajo, lo que hacemos es acelerar el progreso más que dejar de hacer cosas, ¿no? Hacemos cosas diferentes. Claro, pero esto es muy importante lo que tú has dicho, o sea, va a haber que potenciar una capacidad de ser analista o analista programador y esa capacidad de analista programador implica tener un pensamiento abstracto, saber lo que quieres, saber cómo quieres y saber desarrollar ese algoritmo y los pasos para conseguirlo. Ojo, que eso hay que entrenarse, que eso no va a ser llegar a abrir el chat GPT, escribir lo que quieres y listo. Eso en realidad es el problema que hablábamos al principio, ¿no? Porque si no sabes cómo hacerlo porque no lo has hecho nunca, ¿cómo vas a ser capaz de saber si es correcto y cómo va a llegar la gente a ese nivel de conocimientos si ya no se va a tener que enfrentar a ellos? Claro, pero ya te digo, yo en clase lo estoy utilizando y por ahora les gustó, se rieron mucho porque también vieron cosas que no tenían ni sentido de lo que estaba dando el chat GPT y bueno, está bien. Sobre todo para acotar el nivel, ojo, porque si estamos hablando de unos alumnos que han entrado en septiembre pues no se ven todavía listas, pilas, colas, TDA y cuando les daban la solución con genéricos y con cosas muy raras así en coding mismo se iban diciendo ¿no lo ves? Yo como me presentéis ya algo va a oler mucho que es copiado, ¿no? Pero sí, fuimos trabajando pues no, utiliza solo con array, solo puedo utilizar esto, solo... Y entonces ellos le dieron y ahora no quiero esto, quiero que me lo hagas con bucle for de no sé qué y ellos vieron que rápidamente se podrían encontrar las cosas y bueno, y darse cuenta de cuando estaban metiendo la pata, o sea, copiar el código pero profe, si esto no compila y no lo veis y lo estáis creyendo y ahora cómo vais a resolverlo si no lo habéis hecho vosotros o no lo habéis entendido lo estáis creyendo pero no... En cuanto que falle algo no van a ser... No sabes nada, se les cae. Entonces yo creo que es el problema para el alumnado, para los profesionales educarlos que directamente tengan esa conciencia crítica que no todo lo que da es bueno ni tiene por qué ser válido que yo creo que es lo que se olvida que ya es como HGPT lo que dice en ley o no, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, además recordemos que en general no tiene respuestas a las últimas tendencias sino que siempre vamos con un decalaje HGPT está entrenado hasta el 2021 entonces bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en mente también y con esto de la evolución de las tecnologías en realidad si lo pensamos es un poco lo que ha ido pasando hasta ahora, ¿no? Porque... El histórico ha pasado eso es mucho, es mucho escampo No hace falta irse a más de 20 años para pensar que la gente estaba casi programando un ensamblador y eran mucho menos productivos que lo que somos hoy en día con entorno de desarrollo súper potente que nos autorrellenan el código que nos avisan cuando hay algo mal antes de un pilar incluso Te sale la niña roja y dices ¡Oh, que me he olvidado el punto y coma! Bueno, pues todo eso hace que hoy en día programamos muchísimo más rápido que hace 20 años Más antiguo el punto y coma en general Y es verdad Sí, sí, sí Hace poco veía debates sobre si ¿Qué prefieres? ¿Un lenguaje con punto y coma o sin punto y coma? Yo pensaba que no había debate Yo lo tengo muy claro ¿Por qué hay debate con respecto a eso? Pero no lo sé También pasa en javascript y en typescript O sea, que donde tampoco el punto y coma es obligatorio Y hay gente que lo ponen Bueno, sí Depende de determinadas estructuras el punto y coma te sirve para saber delimitarla Bueno, esto es como el tema de los tipos Como hemos hablado de Roman uno de los padres de Kotlin y de las corrutinas Roman y Zalop si alguien lo quiere buscar Estuvo debatiendo por qué los tipos la evolución de los lenguajes de tipo a la izquierda tipo a la derecha Y como dependiendo de las tecnologías de cómo estaban hechos antes los compiladores había que ponerlos en un sitio y otro para que funcionaran mejor Bueno, yo en eso tengo la parte del máster y del doctor en determinadas cosas Y es verdad que como ha evolucionado la tecnología te permite hacer cosas Es decir, es como el famoso ¿Por qué los arrays tienen que empezar por cero el índice? No Es por la forma que tenían antiguamente de hacer la redirección de memoria que a su vez como beben DC que bebe BAB que bebe BBA Pues al final estamos en Java o estamos en Kotlin o estamos en Swift incluso en lenguajes del 2015 2016 de los años 2010 en adelante con cosas que vienen de los 70 El Null Hall creador del QuizSort fue el que propuso el Hall porque el Null el concepto de Null de la nueva habilidad y luego pidió disculpas en plan de bromas en ese que ha causado el problema de el Null de un millón de dólares pero es que era una cosa de los 60 como diciendo Socafre habéis tenido años para solucionar y buscar alternativas y poco a poco o sea lo que me parece absurdo es que Java viniendo de los 90 al día de hoy no tenga una parte cómoda o un sistema de tipo para no que salte los non-pointer que no sea utilizando el optional sino te lo vas a comer cosa que por ejemplo Swift o TypeScript o nuestro OnLin pues lo tiene perfectamente o C en ese sentido cuando se te daban los punteros los problemas o sea lo que no podemos seguir es con determinadas tendencias de hace pues 50 años mínimo o sea que el null pointer pero bueno esto es en Java pero es que tenemos en JavaScript en un definer el null también y dice venga como nos gusta complicarnos la vida que todo tiene su porqué de cómo están hechas las cosas por debajo pero una cosa como estaba JavaScript hecho en los 90 las cosas que había y otra cosa es lo que al día de hoy o como Java se pueden hacer y no y no se hace bueno pues si queremos tener eso pues pero si son tendencias lo del índice igual a cero es lo menos humano que hay tú que dices primera posición segunda posición entonces porque tengo que ser posición cero luego la iteración hasta el menos uno ese tipo de cosas bueno ya bueno menos mal que tú dices en Conlin no punto índices y ya tomas por saco pero sí y una de las cosas que le explico a los alumnos es de por qué viene el cero y dice pues vaya tontería no profesor porque esto ya lo podían haber arreglado y dices pues fíjate Pascal lo tenía pero como viven todos de sintaxis o el que más fue C al final para como los lenguajes quieren captar un nicho de programadores que ya había o sea Java quería captar un nicho de programadores de C++ y de C pues seguimos con una sintaxis que sea similar para ellos para que el aprendizaje o el trasvase sea más rápido pues entonces seguimos arrastrando cosas como los null el índice igual a cero y cosas esas que dices tú esto es como de ciencia ficción y te lo tienes que creer porque si no quien le dice es que la primera posición es el cero como que los romanos nos fliparían que el cero no para ellos era como no hay nada es que esto la verdad que es algo que no me había planteado fíjate yo años en el mundo de la programación saltamos a a otro mundo completamente distinto que es el mundo de la empresa va va entonces la gente acaba formación profesional y tiene que dar el salto a la empresa además una de las ventajas que se ven de la formación profesional y que yo creo que es bastante razonable es que sales con prácticas en empresas obligatorias sí que una de las grandes ventajas que tiene a costa de perder entre comillas tres meses de curso porque para la gente que todavía no lo sepa lo mismo que el primer curso de un ciclo es completo el segundo solo son cinco meses ¿vale? porque teóricamente o cinco o cuatro los otros son de práctica bueno cinco meses perdón son cinco o seis meses y los otros son de práctica a partir de marzo se van a las prácticas mitad de marzo por así decirlo entonces la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo de fácil es para esos alumnos encontrar prácticas y luego ¿cuál es la inserción laboral de la gente que acaba en esas formaciones? esa es muy buena pregunta ahora me dirán no este que sabe si está ahí en la clase y no sale de ahí bueno pues la verdad es que al final si sabes porque de tanto estar en contacto con los alumnos de ayudarle a la empresa y todo pues si lo sabes primero que el alumno no debería buscar la empresa se la tiene que proporcionar el centro luego lo ideal sería que las empresas se ofrecieran voluntarias con los centros pero eso no es así ¿por qué no es así? porque lo que es teóricamente el periodo de aprendizaje en la empresa que supuestamente sería el ideal para aprender el framework que se trabaja en esa empresa para que te pulan esas habilidades en entornos reales todo eso es parte de la formación pero se está perdiendo en muchas empresas ¿qué buscan las empresas? un alumno que desde marzo sea casi productivo para incorporarlo entonces como que está como a tres meses como de examen por así decirlo y si quieren luego lo cogen o no lo cogen porque también se está perdiendo en parte ese proceso formativo ojo que hay empresas que lo están haciendo genial pero otras empresas que también se ve lo que buscan como buscan gente barata para que lo que te estaba diciendo al final en este mundo que es lo complicado en este mundo lo complicado creo yo ahora mismo es entrar como junior más que como middle o como senior en eso no ya te mueves y sabes lo que buscas como buscas y a lo que tú aspiras pero entrar como junior se está poniendo muy complicado porque no quieren juniors en las empresas vamos a ser sinceros y quieren juniors que sean superhéroes de los juniors porque si al final no quieres un junior lo que quieres es un middle pagándole a precio de junior pues igual está pasando con los alumnos de prácticas no quieren tampoco tanto invertir en ese proceso de prácticas sino que ese proceso también sea lo menos posible para que empiecen a ser productivos incluso en esos tres meses y ahí creo que se equivocan porque ahí es donde el alumno tendría que pensar que no es el profesor el que le tiene que explicar determinadas cosas él le ha enseñado las bases de todo o a lo mejor si han visto un framework tipo sprint o tipo cater o tipo cualquier cosa pero a lo mejor en la empresa si trabajan con .NET o trabajan con React o trabajan con Nest a lo mejor ahí es donde tienen que aprender eso no decir como estos alumnos no vienen con .NET ya no me interesa o en este instituto el profesor no explica esto pues no vamos a coger alumnos de ese instituto porque a lo mejor ese profesor no explica esa tecnología pero le está dando una base muy buena para que se puedan adaptar a cualquier tecnología entonces ese periodo de aprendizaje se está reduciendo porque productividad y pagar menos es que los sueldos también están muy altos pues las empresas no son tontas intentan relajar por donde pueden y cogiendo gente que sepa de todo o sea yo he visto ofertas laborales o los alumnos que dices con 3 si es que te piden o sea yo no sé si como junior hubiera sabido todo eso o cuando te piden que sepas testear como si hubieras tú escrito jjuni y moquito que sepa bueno despliegue integración continua manejar contenedores todas las bases de datos 3 o 4 framework y todo eso no va a empezar y dices pero entonces ¿qué vas a aprender? si lo que quieren ya es que sea un middle lo usan y lo único que quieren es que te adapte a la dinámica de las reuniones de los plazos de entrega y para adelante es complicado si es que es verdad que se está perdiendo un poco eso una pregunta que no estoy seguro porque creo que antes sí que era así ¿las empresas reciben alguna bonificación por tener a los alumnos? depende 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 de las comunidades depende del plan educativo depende en todo incluso dependiendo si es dual o no es dual tienen que pagarle al alumno también depende de la formación que no de la dual eso es otra historia que depende de cómo esté hecho porque aquí ahora se tiende también a la inmediatez o sea si tanto se quiere que la formación sea profesional lo mismo se tiene que hacer que haya un traspase hacia la empresa o a los profesionales de la empresa que a lo mejor vayan al centro o que se garantice que el programa educativo de la empresa se está cumpliendo a veces ni problema el programa educativo lo que sea o es simplemente la necesidad o la obligación de que te cojan al alumno de práctica pues bastante que encuentres y que no estás dejando a ese alumno tirado claro porque mi pregunta va porque si por un lado pagan poco a los a los alumnos que yo que sé eran 400 euros o algo así por mi época depende ya ni eso ni eso a lo mejor tienen una gratificación pero tiene que ser si es por la dual sí pero si es por otra cosa que no se entere nadie vale entonces lo hacen un poco como parte si están contentos sí en ese sentido y por otro lado que no sé si lo hacen o no pero reciben bonificación y encima quieren que sean productivos desde el minuto cero son filosofías de empresa también te puedo decir que he encontrado empresas que han formado y lo han pasado por distintos departamentos para que vean por ejemplo análisis implementación backend front para que también el alumno aclararle las ideas de lo que le puede gustar por distintos equipos y otros que van y lo han sentado en una mesa y han dicho y no hay nadie para hacerles caso o a veces no porque es porque los otros están apretados haciendo cosas porque tampoco la empresa tienen personal destinado a formar el famoso tutor de empresa a veces no se puede porque está en tus obligaciones diarias lo mismo que al profesor si yo tengo que dar clase y prepararme si me cargas de muchas tareas burocráticas por otro lado en algún lado tengo que que vascular para sacar el tiempo y resulta que por dar clase no me perjudicas pero si no te entrego un papel si me puedes meter un expediente pues al final y como como solucionamos vamos a solucionar aquí el mundo como solucionamos gira la cámara hay ahí esto como solucionamos el problema de los juniors es decir una persona que ya tiene experiencia lo tiene muy fácil en nuestro sector pero a día de hoy el problema es que un junior le cuesta mucho encontrar su primera oportunidad laboral si yo creo que ese es un problema gordo que creo que no es tanto de culpa de la formación que reciben que puede ser muy buena incluso si lo han hecho en bootcamp o lo que sea sino también de la como se está volviendo el mundo del desarrollo de software los altos salarios la alta hay demanda como todo pero yo creo que está un poco complicado y yo creo que las empresas tienen que tener claro lo que son perfiles de junior o intern los que están entrando para aprender o becas de aprendizaje tener yo siempre digo siembre y recoge pero no esperes recoger ya la planta un pino completo o un olivo que tarda 50 o 60 años no lo esperas recoger desde el primer día yo creo que hay que llegar un poco al equilibrio entonces estaría esa parte de la dual que hemos hablado antes de la formación profesional dual si quiero contar un poco lo que bueno la formación profesional dual es una formación donde tú vas a entrar también y te vas a formar dualmente a la vez tanto en el centro como en la empresa yo creo que por ahí va el futuro pero se necesita que la empresa un compromiso en ese sentido de que la formación va a ser de calidad también evaluable con un plan educativo o sea de lo que se va a ver y que se complementen las cosas a partir de ahí yo creo que tres meses les da para ello asentarle una base y ver si ese alumno o alumna puede saber no para pensar que va a ser productivo en esos tres meses cuando todos sabemos que a lo mejor no eres productivo ni en los 7 o 8 primeros meses que estás en una empresa como tal hemos pasado de cuando tú ibas a una empresa que te ponían a hacer solo 6 meses html y tabla o lo que sea a que te piden ahora de todo ¿por qué? porque hay mucha demanda hay mucha necesidad y claro hay que ahorrar también costes también entonces quieren de los juniors los mejores preparados entonces eso está haciendo que haya mucha competencia para encontrar el primer trabajo y eso es complicado al final y recae un poco en la capacidad del junior una vez que sale de formarse lo más rápidamente por eso o sea ¿un FP puede ayudar? por supuesto y es verdad que no en determinados en todos los institutos no se dan igual las cosas ni se dan con las mismas tecnologías ni se dan el mismo nivel vamos a ser sinceros eso también va a depender mucho de los profesores centros y todo lo que te toque y sobre todo de la capacidad que una persona tenga de de adquirir los conocimientos de adquirirlo pero está la cosa cada vez más complicada yo creo que lo más complicado el día de hoy va a ser ser junior una vez que metes la cabeza y pasas de los dos años o tres años yo ya creo que ya tienes el camino totalmente abierto sobre todo si sabes especializarte en algo pero está complicadillo bueno yo creo que si hacemos una encuesta todo el mundo lo diría que entrar a la primera oportunidad si no te han cogido en la práctica o has salido de la carrera y todo está complicado si yo de hecho tengo cada vez más gente que sale de de DAM o de o de DAO en Arquitect Coder precisamente para eso ¿no? para exactamente ese ese empujón fuerte que les permite abrirse paso porque está la cosa complicada sí al final pues como todo pues que te van a exigir que salgas especializado casi al principio lo cual ya no lo veo bien sí pero al final lo que hablamos ¿no? precisamente la formación profesional la ventaja que tiene es que una parte de tu formación la haces en la empresa y eso debería ya pero eso sí que es verdad que te puedo decir que los políticos de turno tendrían que ver que la formación profesional y la parte profesional sobre todo se cumpliera bien a lo que te hemos comentado antes ¿no? que si no hay esa tampoco esa si buscamos solo en las estadísticas y buscamos cualquier cosa ya te puedo decir que si estás en DAM ciclo desarrollo de aplicaciones multiplataformas donde uno de los módulos de segunda es programación multimedia y dispositivos móviles tú puedes trabajar puede irte a las prácticas suspendiendo móviles porque no tiene unidad de competencia que eso es como se desarrollan los títulos en España por lo tanto oficialmente no existe el concepto de desarrollador móvil porque no existe en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales ¿y por qué? ah dice va los políticos ¿qué ponen eso? o sea existe desarrollador tal base de datos tal programación orientada a objetos bla 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 aplicaciones de gestión pero móviles no o sea una de las cosas porque cuando se puso el título en el 2010 a lo mejor la gente no creía que el móvil pesaba más SAP o sistemas de gestión empresarial que móviles sí en aquella época tenía sentido pero tú puedes es la única que tú puedes suspender pues y te puedes ir a las prácticas ya verás ahora todos los profesores de móviles acordándose de mí diciendo ¿qué se lo pueden dejar los alumnos y se pueden ir a las prácticas de marzo? pues lo que tiene no tenía una idea de competencia y me parece absurdo una de las cosas también que hemos hablado con el ministerio claro no entra por otro sale es como es la skill la skill son las olimpiadas y los campeonatos de formación profesional hay de sistemas y de redes de programación web pero no hay nada de móviles ni nada de multiplataformas ojalá que eso cambie pero sí bueno pero esto como es lo que hay ¿no? son cosas absurdas que hay pues bueno pero sí deberían asegurarse que la formación en las empresas estuviera sobre todo que las empresas entendieran que te están entrando un alumno para que tú termines de formarlo claro en tus necesidades no para que ya te hagan el trabajo productivo desde el primer día hay muchas que sí lo hacen y otras pues que no es su objetivo en ese momento sí que está muy bien que los formen lo que tú dices en sus necesidades porque quizá luego puede ser un y también porque la industria va así o sea ellos tienen tanta presión también tienen que sacar tantos proyectos están tan que le aprietan también que no pueden pararse el tiempo a formar y necesitan ya profesionales productivos entonces como un poco el engranaje de todo el sistema que tenemos ahora al final no es que las culpas sean de unos de otros al final es suma de un conjunto de cosas y como buen amante de Coldin he guardado un momento especial en nuestro podcast y en nuestro corazón para hablar de nuestro lenguaje favorito y quiero que me cuentes qué es lo que qué es lo que ves en Coldin como lenguaje de programación qué es lo que te gusta y cómo lo ves a nivel de educación a nivel educativo vale me voy a enfocar un poco más en la parte educativa porque la parte tecnológica todo el mundo la conoce o sobre todo tú la conoces bastante bien a mí Coldin me parece un lenguaje fantástico que te voy a decir porque es un lenguaje que quita un poco la parte no necesaria que tiene otros lenguajes y te deja recorrer todos los paradigmas para enseñarlos porque los tiene de manera natural bien implementada desde el principio sin hacer cosas o dar cosas por supuestas y en ese sentido favorece un aprendizaje muy gradual luego también como lenguaje pivote o puente para pasar a otro lenguaje es fantástico puedes pasar a TypeScript pues muy similar puedes pasar a Java Java a Cesar de una manera fantástico porque tiene lo mejor de cada uno y sobre todo no tienes que lidiar con esos problemas del día a día por ejemplo empezar para hacer un triste hola mundo o un fácil hola mundo dando a los alumnos cosas por supuestas o que no se las puedes explicar en ese momento porque es que una clase que es un public static voicemail etcétera etcétera o hay simplemente el manejo de los nulos a nivel de concurrencia también es fantástico pero creo que sobre todo a nivel didáctico te deja trabajar el concepto sin estar tanto preocupado en sintaxis o pelearte con las debilidades que puede tener un lenguaje y no piensas yo desde fuera porque no enseño niveles tan tan bajos pero que están empezando ¿no? pero ¿no piensas que el lenguaje sea tan sencillo puede hacer que no aprendan los conceptos de la forma lo suficientemente profunda? al revés yo pienso que que como te centras realmente en el concepto no te estás peleando con la sintaxis o con las trabas que te ponen en el lenguaje o sea hay otros lenguajes que pueden ser igual de sencillos a lo mejor también hay gente que le encanta enseñar con Python hay gente que le puede enseñar con Java con Cesar pero si yo quiero hacer un hola mundo y tengo que partir de un concepto de clase o tengo que poner un concepto de métodos de clase que es la palabra static otras cosas que no se las puede explicar al final estar escribiendo cosas que no saben por qué entonces puedes ir trabajando esos conceptos gradualmente y obviamente luego puedes portar y saltar otro lenguaje de una manera más sencilla es más fácil creo yo por experiencia pasar de Kotlin a Java y de Kotlin a TypeScript que te salgan dos programadores TypeScript o Javascript o Cesar y Java que de pasar de Java a otros lenguajes porque ya son con conceptos que ya te has centrado tanto en la sintaxis que no lo has trabajado tanto de todas formas incluso los manejos de colecciones la programación funcional todo está tan integrado en Kotlin la reactividad que en otros lenguajes no los tiene entonces puedes tocarlo todo de una manera natural dentro del propio lenguaje de una manera muy bien implementada si es verdad que para enseñarlo en otros lenguajes quizá lo que mencionaba de la reactividad a lo mejor ya tienes que tomar decisiones sobre qué librería exactamente con qué librería se lo quieres enseñar en Kotlin pues es parte del ecosistema y nada más que reunir de los primeros días del null pointer y de no lidiar con el concepto de los nulos y de esas cosas pues yo creo que es bastante interesante y ahora que se han anunciado hace unos días o unas semanas cuando se publique este vídeo todo el tema de Kotlin Multiplatform Kotlin Multiplatform ya es estable si quieres cuentan mínimamente lo que es Kotlin Multiplatform y qué opinas del futuro a ver yo creo que Kotlin Multiplatform es una tecnología una parte de Kotlin del ecosistema de Kotlin interesante creo que emocionante y que te va a permitir compartir todo tu código entre las distintas plataformas distintas plataformas no hablamos solo de móviles que una de las cosas que a lo mejor siempre se ha chacado a Kotlin por la parte de Jeff Brain lenguaje solo para Android y ellos quieren que sea el lenguaje para todo puedes hacer transpilar a Javascript puedes hacer tu aplicación para IOS para Mac totalmente nativa para PC para Linux todo ya no solo para la máquina virtual entonces creo que es alucinante poder compartir todo el código o por lo menos hasta qué grado quieres compartir que creo que es lo que lo diferencia de otras tecnologías o sea yo puedo quedarme solo con la lógica y tener las interfaces nativas bueno nativas en el sentido de la propia SwiftUI o UI como se tendría que decir o implementarlo todo entonces eso es muy interesante porque puedes reutilizar mucho código ya no necesitas tener el modelo de negocio los servicios todo escrito en Swift y luego en Kotlin si te das aplicaciones móviles y luego en Java en el backend sino que puedes tenerlo todo en un solo lenguaje y luego especializar solo las partes que realmente necesites o que creas necesario en ese momento así que creo que va a ser súper interesante se está haciendo un gran esfuerzo y otra cosa es ver como lo adopta la industria y para los que estéis oyendo esto momento spoiler os vamos a dejar en el primer comentario en la descripción o en la descripción de donde lo estéis viendo un enlace para una masterclass gratuita donde podéis empezar a aprender sobre este lenguaje por si os interesa adentraros en este en este apasionante mundo y es cierto lo que dices ¿no? el tema de multiplatform la gran ventaja que tiene en coding en particular con respecto a otras tecnologías es el punto ese ¿no? y tú decides hasta dónde quieres compartir código sí pero no solo por ejemplo cuando hacemos los clientes también lo tenemos en la parte del backend ¿no? puedo utilizar cater y hacer una API res que se puede ejecutar tanto en la máquina virtual de Java como en Node o a nivel nativo con rutinas con acceso a la base de datos con todo o sea imagina eso te trae la ventaja de que pueda correr mi backend también en cualquier plataforma que lo vemos siempre en el cliente pero los que tú y yo tenemos a lo mejor dos puntos de vista distintos ¿no? tú eres más parte dispositivo más parte de front yo soy más parte a lo mejor por lo que imparto día a día más parte del back eso es impresionante también poder rehuir y programar un servicio también a nivel nativo de una sola atacada de hecho es una de las cosas que es que suelo comentar respecto a esta tecnología es que podrías tener todo el ecosistema de tu de una empresa completa escrito al menos la parte core toda en colding y que se compartiera tanto en el backend como en todo yo creo que eso es lo que ellos ahora mismo están intentando mostrar a la gente y es lo que están intentando desde Jeff Brain también moviendo en los que también participamos en ellos también hay la parte formativa y creo que es bastante interesante es lo que tú dices al final si tengo los modelos para qué lo voy a escribir en cuatro en cuatro lenguajes si tengo determinados servicios para qué lo voy a tener cuatro veces codificado con lo que eso supone probarlo cuatro veces tantas veces que se me escape un bug en un sitio o en otro y tenerlo todo unificado mucho más estable y solo hay que ver el camino como empresas como Netflix bueno Twitter no que está para decirlo parece de los más se lo va a cargar pero Netflix por ejemplo si está tirando ya por ese camino incluso su propio bug está por todo lo que en Sprint también se lo está llevando a Codme sí hablaron de Facebook ¿no? sí bueno todo o sea no es solo poco a poco se van dando cuenta de las bondades que tiene este lenguaje que en el fondo es muy joven y es muy joven también hay que ver todo lo que han conseguido a mí me parece bestial desde que lo concibieron lo probaron a nivel interno en el 2010 hasta que salió en el 2016 estamos hablando de siete años o sea habría que ver qué lenguaje ha evolucionado tanto a nivel tecnológico en tan poco tiempo o sea tiene corrutinas tiene una parte funcional un manejo de colecciones alucinante o sea que parte de reactividad la reactividad la tiene estupenda también multiplataforma poder transpilar a distintos o compilarse nativamente o transpilar a otros lenguajes como JavaScript y otros es muy interesante sí la verdad que lo tienen todo muy bien atado ¿no? para que en un mismo ecosistema puedas llegar a bueno ya sabes cómo son las modas ¿no? lo mismo hay que esperar que algún gran gurú diga que hay que programar en arquitectura ya pentagonal ya no es octagonal con córner no sé qué y a lo mejor se hacen libros sobre eso y como está de moda pues hay que hacerlo porque está de moda tampoco la gente se cuestiona si es válido o no es válido es que está de moda y porque se lo ha dicho es que es así y más allá del tema que hemos hablado ¿no? de ese el poder elegir exactamente el punto a nivel quirúrgico prácticamente de dónde quieres ser multiplataforma y dónde quieres ser nativo ¿qué otras comparaciones ves con el resto de ese sistema multiplataforma como por ejemplo Flutter ¿qué ventajas le verías a Flutter sobre Coldin por ejemplo por ponernos como abogados del diablo? a Flutter lo vería a lo mejor que es más fácil montar un proyecto desde el principio obviamente porque no tienes que pensar en qué parte voy a desviar a cada plataforma o qué parte quiero nativo o no nativo y sobre todo lo vería la parte de ver las vistas de una manera mucho más rápida ¿no? a lo mejor para la gente que quiere ver la vista muy rápido pues Flutter es ideal ¿no? refresca mucho más rápido otras cosas es una de las cosas que a lo mejor la parte de Coldlink o la parte de Android o la parte tienen que trabajar un poquito más eso no es culpa de Coldlink Coldlink te da eso es la parte de los que hacen la... de Compose ese tipo de cosas que es otra tecnología espectacular pero una parte que tiene que hacerse bueno que Jim Spock si nos ve pues siempre nos dice no Compose está haciendo que es un problema del compilador y del emulador que hablan ellos él siempre dice que el emulador de cómo refresca el emulador pero sí que es verdad que a lo mejor no tienes que calentarte la cabeza ¿no? porque como lo compartes todo pues no tienes que elegir en Flutter o sea no hay más historia otros como Javascript o tipo React nativo bueno es nativo pero Ionic o lo que sea en el fondo no estás programando nativamente ¿te puede servir? por supuestísimo si no Paypal no estaría hecho así pero al final tú tienes que ver qué quieres con tu aplicación yo por ejemplo si fuera entiendo también la decisión de los ingenieros de Netflix ¿no? si yo tengo que hacer streaming tengo que hacer no sé qué tengo una aplicación si me puedo ahorrar o ese de 80% de compartir código tanto si hago un cliente de escritorio si hago una página o si hago la aplicación móvil da igual Android o iOS pues lo tengo muy claro o eso o busco como Spotify ¿no? y utilizo el Strong por debajo y entonces estás tirando de Chrome por debajo y es una página web camuflada pero yo creo que es muy interesante sobre todo cuando buscas un rendimiento o sobre todo unificar código yo creo que ahí va a estar lo importante unificas código unificas calidad en el proceso unificas arquitectura unificas muchísimo claro y al final pues ahora es muchísimo tiempo de desarrollo y lo que tú comentas siempre duplicar código al final es algo claro o si cambias en un sitio ahora lo tienes que cambiar en cuatro sitios cambio un modelo cambio el acceso a tal pues tengo que cambiarlo en cuatro sitios de ahí siempre ya lo tienes es algo en lo que están trabajando algo en lo que están trabajando mucho en Coldplay Multiláforment y que quizá todavía le queda recorrido es en esa parte inicial en esa curva de entrada claro yo creo que es lo más lo más complicado pero también lo era en Android al final al principio a base de utilizarlo también se ha suavizado aparecen asistentes para montar los proyectos etcétera yo creo que que todo va poco a poco tampoco tiene tampoco tanto tiempo o sea vamos a darle tiempo también un poquito que se asiente sí sí totalmente bueno pues ya para terminar estas preguntas son un poco más para conocer a la persona más allá del profesor y yo sé que tiene grandes aficiones como son la música o los videojuegos quizá sí bueno también cuéntanos un poco qué haces en tu día a día cuando no estás programando o bueno no estoy señalando programando preparando cosas para Jeff Brain Academy o en el instituto en el Luis Bevers pues bueno la manera que tengo yo por desconectar es coger mis guitarras tocar música en ese sentido me gusta toda clase de rock o sea tengo la guitarra eléctrica la acústica disfruto mucho soy un apasionado del tenis o sea darme la raqueta y una pelota y de fuego es como algo que genial y luego me encantan los videojuegos o sea parte de mi tesis del desarrollo de calidad en los videojuegos y fui el primero en introducir el concepto de jugabilidad o sea si alguien lo busca en la wikipedia verá que que el nombre que pone es envío que bueno entonces bueno ahí está sí entonces una parte antes jugaba a los videojuegos para estudiarlos como se hacían y analizándolos descomponiéndolos colaborando con empresas cuando me has preguntado experiencia profesional pues ahí tengo muchas en ese sentido y ahora pues lo disfruto sin tener que coger una librita y estar apuntando ver o sea siempre siendo otro tipo sí me gusta embarcarme en un mundo virtual en ese sentido siempre es chulo por ahora tengo tiempo intento organizarme bien que si no sí sí al final son muchísimas cosas sí bastante y genial que la vida acabe dando para todo ¿no? sí pues intentamos pues ya para terminar si crees que nos hemos dejado alguna cosa que quieras comentar con respecto a todo lo que estamos viendo y si no pues ¿qué diría? que aproveche la gente informarse que tienen más oportunidad que nunca más mecanismos que nunca a veces se pueden sentir desbordados por decir por dónde empiezo dónde miro y lo que hago que si deciden tanto por un buscán o por una formación que se aseguren que sea de calidad y si vienen a un instituto que vengan con ganas de aprender que piensen nunca que el profesor es el enemigo nada sino una persona que está ahí para ayudarle a avanzar y que juntos es como se consigue no es nadie va en contra de nadie ni nada y ya está y que al final el futuro pues es de cada uno y pertenece a cada uno y el que tiene que empezar a caminar y labrárselo es uno mismo que no esperen que las cosas caen del cielo y que se consigue que se lo den todo hecho claro exactamente un poco la dinámica en la que estamos entrando diría que aprendan con él que está bien y que hagan que se formen sobre todo que es un mundo apasionante no fácil al principio pero apasionante y donde siempre hay algún reto o algún bug para resolver que te quita te puede quitar el sueño perfecto pues muchísimas gracias gracias a ti un placer haberte tenido aquí y seguro que nos vemos pronto esperemos esperemos muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por ver este podcast y que sigan viendo lo que es lo importante y que sigan viendo y que sigan viendo